Ve droneando es eso No esta ni la fuerza de esto ¿Como esta TV? Tico esta limpio Aquí no hay nadie tu, vente vente Si alguien vaya por maletas si puede Vente 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 Planta, blu, planta Planta, Pablo Planta aquí Me define el maletín, planta aquí, Pablo Espera, espera, coño Tranqui, me estoy cargando al pulsa Ojo maletas, tu, he escuchado a alguien maletas Antes ¿Maletas? No se donde esta Abajo yo creo, azules Entonces ¿Quera esta, tío? Flavio Flavio Fue Distribui Fil ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? ¿Has reportado ahora? Sí, tenemos un TV aquí Una guitarra Lo tienes en TV, yo creo que ahora Tengo que tocar la polla Sí, sí, se ha ido para TV ¿Buena? Eh, Warden está un... Tengo otro en TV, David, creo Ah, no, eres tú Ojo, esta TV es buena Vale, quería bañar En baños Vamos, vamos Aguanta tú aquí, ¿vale? Ojo C4 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 Fuimos Acu2 Vamos a pusear todo por arriba Acuata limpio ride esta limpio La Samy está en escaleras Está holdeando con sus ¿Quién está holdeando exactamente? ¿Muerto? ¿Muerto? Vale, tomar vosotros arriba Fucia a B, fucia a B, sí, ahí está guarde ¿Ya se ha puesto eso? Porque en azul no hay nadie Fucia, 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 fucia Está en baño, está en baño Creo que lo tumbaste Tengo uno en azul, tengo uno en azul, chavales Pues entonces no hay nadie en punto, tú Porque yo tengo a otro en azul Vale, vale, tranquilo, chavales, joder Cajo mi puta madre, tú No puede pasar por azul Tiene que romper la Samy No, no puede hacerlo Me aguantas tú la puerta, ¿no? Yo miro a Tron, yo miro a Tron Ah, si no os piquéis, yo miro Miembro de los enemigos vivo Buena Pabllo, mala ¿Qué pone hacia el Oryx, lo? Ah, se pensaba que le pusheaba por el pasillo, tú Se pensaba que pusheaba por el pasillo No hay rotación hecha Y no hay refuerzo ahí, tú Cuidado con la ventana, David, igual Yo no sé si le faltaría Siempre es mejor dos que una Alamor Mierda, está en... Reponiendo cargador Ya no está en fin Preparando el señuelo Info Entró, entró, entró Entró, entró, ahí está Pongo cargador Pideando a alguien Él ha estado abajo en baño ¿Dónde tenéis al defensor? El defensor está en el pasillo, Pablo V.I.P V.I.P V.I.P, ventana, cachimba Se va Queda el último atacante ¿El último te va a ir para ti O lo tengo ya en B.I.P? La cámara de 90 no está, ¿no? No, lo tengo ya en B.I.P No, no sé Vale, escúchame Vete para la maleta Vale, coge ese ángulo Vale, se va, se va, se va Solo queda un agente de los defensores ¿Está avanzando para maleta? ¿Está avanzando para maleta? Sí, 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 míralo, míralo Por ahí prometes Listo el tío Tenía drone o algo Solo estaban espoteando Listo el tío O sea, no me esperaba que me matase Joder O sea Wow No me esperaba que me matase No me esperaba que él se esperase Que yo estuviese ahí O sea Muy bien, por su parte Yo creo que él A ver, es que ya solo tener La suficiente El suficiente pensamiento Como para coger y ponerte A mirar ahí De ser una persona lista La verdad O sea Puede ser que me haya visto antes Y por eso me ha matado Obviamente, ¿no? Quitando eso Ya solo El tomar la decisión De apuntar ahí O sea No se me escucha Sí, a ti sí Está bien ¿Sabes? O sea, es de ser Listo, claro ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, mala suerte Mala suerte, Antonio Qué pena, tío Pero bueno Buena CJ ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Si me hubiese agachado No me hubiese matado Pero bueno Estos labros No valen para nada Yo creo que este No me está mirando A mí ahora O sea, a lo mejor sí No, tío No No En ruinas ¿Por qué me pide? Me ha picado Chavo Interroba, bro Qué pena Mala suerte Hay dos en TV Va a ir a reanimarlo Al IV Dos en TV Pensé que lo había interrogado Esta partida se va a poner difícil Tendría que haber muerto Tendría que haber muerto Tendría que haber muerto Ah Es el defuser Ese era el defuser Ese era el defuser El glas está yendo por arriba Me ha ido por VIP Escaleras, escaleras, escaleras Lo has escuchado Tus escaleras, hermano ¿Por qué te giras? Están azules, bro Te lo estoy diciendo, bro Esta borra, chulito Creí que le decías a la alibi Es que yo no escuché nada Pero cabrón, ¿lo estás escuchando? No, no, si no, no se escucha, ha dicho Si podemos hablar 15 segundos Aguanta, te puse Aguanta Faltan 5 segundos Cuidado, playtime, playtime Victoria de los defensores Enemigos eliminados Estás escuchando el alambre, bro De tu licha, jajaja Bien, Straser ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Dónde quieres el escudo, Pablo? Y... Ponlo aquí O sea, no lo pongas pegado Exacto Bueno, ahí está Ah, quítalo, quítalo Y ponlo aquí ahora Los atacantes han encontrado una bomba Sí, ahí está Sí, sí Sí, sí Hostia, un smoke ramer, tú Increíble Espérate, David Te dejo la posia esta hora, eh Vamos a ver si piquea Buah, pues se ha piqueado, tío Jago en mi puta madre Lo tienes pegado a la puerta, eh De parte derecha a la puerta No pique mucho Están ya arriba Cuidado En guitarra ya, eh Los estoy manteniendo a fuego Uno en guitarra, pues Aguantando Tenemos uno fuera de cocero Me tomo, me tomo Pulse, pulse Lo puedes ver por aquí Lo puedes ver por aquí En ping, en ping Evita ese cuatr No, no está Se fue para la trampilla Está Fuse y Buck en segundo piso No me lo puedo creer Oh, no Le pego con el Slam Están todos estos rivales Frave uno aquí y me voy para abajo Estoy en main, vale Hey, David, les puedes rodear Me cubro maletas Me voy, me voy, me voy Queda el último rival, el último rival Chill, buena Vale, vale, yo te cubro a main Bien, bien Se va Qué uva Está en te uva Buena, tío GG Ganamos Y yo soy el Más Verga Buena, buena, buena Qué listo soy, tío Qué buena GG GG, chavales Yo marcho, chavales Un placer Yo me voy a